Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, en la misma línea que mi compañero del frente izquierda, vamos a desenvolver algunos argumentos. En primer lugar, por supuesto que entendemos que necesitamos de manera urgente una vacuna contra el coronavirus, al mismo tiempo que necesitamos centralizar el sistema de salud, proveer de todos los testeos que hacen falta, de todos los equipos de protección personal, volcar todos los recursos realmente que hacen falta para enfrentar y derrotar esta pandemia, como lo venimos planteando desde el inicio de esta pandemia. Y por supuesto, gran parte de esas medidas no se han llevado adelante porque se han privilegiado los negocios privados de la salud. Y gran parte de eso es lo que está condicionando el desarrollo y la posibilidad de enfrentar realmente esta pandemia en la pandemia, cualquiera se da cuenta que estamos batiendo récords de contagios, de fallecidos y que estamos lejos de que la famosa curva baje. Mientras tanto, por supuesto, que estamos coexistiendo con la idea de que hay que hacer todo normal, incluyendo ir a las escuelas. Es, les digo, una barbaridad que se suma a un montón de otras barbarias. Y aquí, ¿qué estamos discutiendo? Algún diputado propinante habló de la soberanía sanitaria. No hay nada tan enfrentado y negado como la soberanía sanitaria por esta ley que estamos votando. Lo que se está votando acá no es ni una ley nacional de producción de vacunas, ni de promoción ni de inversión para la investigación científica en la materia, no nada de esto. Lo que acá se está votando es que a los laboratorios multinacionales que están haciendo un negocio fenomenal, previo incluso a tener si quiere una vacuna, esos laboratorios se están garantizando todos, todos los reaseguros para que si algo les falla no tengan que hacer ningún tipo de pago ni de indemnización ni hacerse cargo de lo que significa hacer un negocio sin controlar todos los riesgos de las etapas intermedias. Es fantástico. Es increíble cómo en esto se corrobora que el capitalismo solamente defiende los criterios de propiedad privada cuando se trata de sus ganancias, cuando se trata de ver pérdidas o prejuicios, ¿a quién se los enchufa? A los estados, a los pueblos. Y acá se está votando eso. La renuncia a la inmunidad soberana es una barbaridad porque lo que se está haciendo es reconocer que si cualquier laboratorio hay que hacerle un reclamo, él dice dónde se lleva adelante ese juicio. Los tribunales de Nueva York, los de Alemania, cualquiera, a los de Londres, impresionante. Pero además no está claro quién se va a hacer cargo si hay fallas o si hay consecuencias secundarias en la aplicación de vacunas que se están acelerando en esta vía rápida que los científicos advierten que, ojo, porque puede tener problemas. Porque en pos del negocio, obviamente, todos suponen que se están salteando un montón de variantes, entre ellas que están aprovechando los laboratorios para utilizar mecanismos de vacunas de un tipo genético que hasta ahora ninguna se ha probado en el mundo para ninguna otra enfermedad. Entonces, en este punto, es una ley de los laboratorios. No tenemos que engañarnos, que es soberanía sanitaria. Todo lo contrario, por eso nosotros insistimos en que esta ley así no se puede votar. Nos oponemos a la jurisdicción extranjera, nos oponemos a la renuncia a la defensa de la inmunidad soberana, nos oponemos a que se vote una ley que, como acá algunos han dicho, son los condicionamientos los condicionamientos de los laboratorios. Si ellos van a ser igual un negocio fenomenal, ¿por qué tenemos que aceptar los condicionamientos? ¿Por qué no empezamos a poner todos los elementos de nuestra ciencia para poder desenvolver la vacuna? Porque, entre otras cosas, una de las condiciones que se están advirtiendo es que las condiciones son secretas. Nos van a dar vacunas cuyas fórmulas no se van a conocer, como la de la Coca-Cola. Ahora, fórmulas secretas, es impresionante. Eso es lo que se está votando acá. No, no cuenten con el frente de izquierda para eso. Claramente no cuenten con nosotros para eso y lo que advertimos es que lo que sí se tendría que hacer es poner los recursos al servicio de la industria nacional y estatal de una vacuna para enfrentar el coronavirus y para todas las enfermedades que caen sobre nuestra población, cada vez más hambreada, cada vez más desnutrida, cada vez más sometidas a enfermedades que deberían estar evitadas y que no se hace porque se sigue garantizando, por ejemplo, el pago al FMI y la deuda. Por eso nos vamos a oponer a esta ley. Gracias. Gracias, diputada del PLA.